Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, lo clásico, lo de todos los días, así como recibir un tiro en una pierna. Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario. Bueno, estamos yendo a un sitio donde venden hamburguesas de un euro. Y estamos yendo con César, que casi que se sabe las reglas y las normas de toda la dinámica de las hamburguesas, porque hoy es jueves y se supone que es dos por uno. Y este canal, como no es solo de comida, porque parece que es solo de comida, pero no lo es. Vamos a hablar un poco de César, que es fotógrafo y trabaja en Nokia. Claro, porque tú eres el que nos está llevando, César. Bueno, y además César toma unas fotos buenísimas que abajo le voy a poner el usuario de Instagram para que vean las fotos que toma arrechísimas. Bueno, César es de El Salvador, ¿verdad? Sí. El Salvador. ¿Qué edad tienes, César? 29. ¿Y cuándo te empezó a apasionar esto de la fotografía? Cuéntame. Fue hace algunos cuatro años, creo. Fue así como curiosidad, compramos una cámara, pero usaba la cámara en modo automático. Ok. Era más que todo para probar. Al final perdí el miedo y comencé a probar el modo manual. Ok. Y aprender en internet, leer foros, blogs, videos, y así fui aprendiendo y practicando. Y buen chofer también. Próximamente, yo estoy aquí comprometiéndolo en cámara, vamos a ir a grabar unas cosas porque tiene también otras herramientas. Tiene un dron y tiene otras cosas que son buenas, ¿verdad, César? Sí. Casi la matan, ¿ves? Y es la segunda vez que le pasa porque no es la primera vez, casi te matan. ¡Marico, huevón, por poco la matan! ¡Mierda! Nosotros estamos buscando a estos locos, pero están ahí haciendo algo raro, tan sospechoso. Carajo, tan sospechoso. ¡Mira! ¿Qué estás haciendo tú ahí? Ya, está grabando. Ya, está grabando. ¿Qué estás haciendo tú ahí? No me estás grabando, chavo. No me estás grabando la cara, chavo. No me estás grabando la cara. Chavo. Pero transparente. Se le va a quedar con la boca a Alejandro. Entonces, están grabando, mira. ¡No! Es que Karen trabaja para TikTok y está diciéndonos las cosas que ve el contenido que está ahí filtrando. Oye, porque se le veía el camera. ¿Se le veía el qué? ¿El qué? Se le veía la transparente a la cosa. Se le veía la poncha. La cuchara. La cuchara. La cuca. ¿Le dices feliz año, Miguel? Sí. ¿Feliz año? ¡Feliz año! ¡Feliz año, vale! Así dan feliz año a los portugueses, miren. ¡Feliz año, Miguel! ¡Feliz año a los portugueses, igual que una persona normal! ¿Ustedes saben cómo lo pasaban? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Ustedes saben cómo lo pasaban? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Un saludo! repíteme cuál es un hombre caballero edwin carvajal edwin carvajal bueno edwin cuéntame qué crees que es lo más resaltante aquí trabajar en la cocina de este local que crees que sea lo más resaltante más resaltante que es lo que toman más en cuenta ellos que el producto sea natural todo lo que probaron todo es natural todas las patatas el tomate la lechuga todo es hecho naturalmente cuánto tiempo tienes aquí trabajando básicamente desde que empezó todo también también está cortado 2 veces te han devuelto alguna comida porque te devolvieron esa comida o sea cuál fue la razón la carne era bien pasada y se fue mal pasado ok te la pidieron bien cocida y le dieron una chulita caliente falta de práctica de todos nosotros como esto es nuevo hay cosas que no se hicieron muy bien al principio pero ya se aprende lo importante es aprender un ejemplo de cómo montar la hamburguesa y la forma correcta de hacer una hamburguesa la que yo me comí que fue la bisbur la vieja la vieja es el pan es un bolo de trigo lleva la lechuga tomate pepinillos y carne de vitela carne de vaca lleva dos dos carnes en cada carne lleva queso cheddar y lleva bacon dos dos rebanadas de bacon y encima un huevo que se podría decir que es la más portuguesa que está aquí 35 especial es la más grande tiene exactamente lo mismo sólo que en vez del huevo tiene cebolla cebolla empanizada no pero yo prefiero el huevo yo soy un consumidor de huevo por excelencia cuál es la que más compran la 35 especiales claro es carne de vaca de raza porque es una vaca pura es una vaca pura es una vaca de esas vaca llegas a ver 35 burgueres me cuentas una franquicia española no si es una franquicia española en la cual el dueño a la franquicia ha sido carnicero de toda la vida y resulta que él se enfocó en las hamburguesas mucho más en la carne y en la calidad que precisamente en una hamburguesa en que se venda muy económico o sea hablamos de economía de calidad las papas son papas naturales buscamos más la calidad del producto que propiamente vender mucho se enfoca mucho en carnes extremeñas como el cordero la vaca rubia gallega y en esos tipos de carne o sea de calidad por acaso yo me quedé con toda la parte de la franquicia en portugal soy yo la que realmente hace toda la gestión de ella aquí en portugal porque es el primer 35 burguer en todo este es el primer 35 burguer en portugal la idea es extendernos un poco más desde que ellos abrieron en españa ellos montaron el 2 por 1 en los jueves por por bueno por hacer alguna promoción y que la gente también tengan la posibilidad de probar y que de verdad vean la calidad del producto sea llamar un poquito la atención de la gente y decir no mira nosotros somos buenos vale queda en la avenida 5 de octubre cerca de tele performance justamente en la estación de entrecampos bienvenidos y bueno y aquí los esperamos